Unos 250 empresarios, emprendedores, representantes de gobierno y de organismos públicos comenzaron este jueves en Miami, Estados Unidos, una reunión dirigida a analizar cómo devolver el brillo y la confianza a la economía de América Latina. Con llamamientos en favor de un nuevo patrón de comportamiento, los panelistas debatieron temas como la corrupción y la falta de ética, como factores que influyen en la actual desaceleración económica de la región, indicó Greg Burton, fundador y director ejecutivo de BN Américas. Entonces ya empezamos y estamos conversando, debatiendo y armando una hoja ruta para el futuro crecimiento sustentable de la región. Otro tema que destacó en el debate fue la falta de cooperación entre gobiernos y la iniciativa privada, en una América Latina llena de oportunidades y desafíos que permitan crecer a la región, como explicó el ministro guatemalteco de Economía, Rubén Morales Monroy. Un acercamiento históricamente, y depende del país, ha habido más relación entre gobierno y sector empresarial, pero creo que en la medida que pensemos más en las personas, en esa medida nos vamos a dar cuenta de que necesitamos trabajar juntos. Durante el ATAM Leaders Forum, que termina mañana con una suerte de manifiesto, también fueron presentados una serie de proyectos concretos considerados sostenibles y ejemplos de buenas prácticas en un sector que ha sido permeado por la corrupción, lo que tiene efectos negativos sobre la inversión extranjera.